Como todas las semanas, las expertas en belleza de farmacia y perfumería peatonal Junín tienen lanzamientos y tienen promociones. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana tengo para ofrecerles dos productos nuevos de Lancome. ¿Empezamos por el primero? Sí, por supuesto. El primero es un corrector de Lancome, CERUVS Visionaire. Danos las ventajas, los beneficios. Comenzé, no por qué comprarlo. Bueno, es un corrector intensivo, corrige las arrugas, poros abiertos y unifica el tono de la piel, como las cicatrices y marcas de acné. También mejora la textura de la piel para un mayor resultado. Se puede complementar con una crema facial y una crema para párpados. Así también el tratamiento es mucho más intensivo. Este serum se recomienda para todas las edades y se lo puede utilizar tanto de noche como de día. De efectos instantáneos, Belén. Sí, por supuesto. Es maravilloso, es mágico. ¿Qué otra cosa vamos a ver hoy? Bueno, también le quiero contar que tenemos una nueva fragancia de Lancome, Tresor Lanuit. Es una fragancia femenina, dulce y amaderada. Sus notas de salida es pera y sus notas de corazón, orquídeas de vainilla y rosas negras. Vienen sus tres presentaciones de 30, de 50 y 75 mililitros. ¡Gracias!